Suena el beat de una vez se destaca Una plena pa' que suene la barraca La bonita, bonita Ella se ve bien sweet criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Y es que se ve bien sweet criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Así que dale hasta abajo que retumbe el baos Boom, 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 boom Tu movimiento no es relajo Me gustó esa foto que subiste al Instagram No te voy a dar like, yo te voy es a llamar Ella quiere ir pa' la rumba, yo me voy a destacar Tu pollo te cabrea peleando por WhatsApp Ella quiere un man que la invita a bailar Que mueva como yo, calla y tú y sin nada que hablar Así que mami, mami, dale, dale, no me pidas que yo pare Cuando tú quieras, tú puedes, chatéame Mami, mami, dale, dale, no me pidas que yo pare Hey, da Cali, ahí está la ya Ella se ve bien sweet criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Y es que se ve bien sweet criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Y es que es bien agranda y que tosa Pero ella lo hace porque sabe que es hermosa Una cara limpia, cuerpo de diosa Sonrisa angelical y mente monstruosa Pero tengo lo mismo Y ella lo sabe pa' ver ese candado Yo sé quién tiene la llave Que ahora tú la va a ver Como el que se mueve De aquí pa' allá, de allá pa' cagar derecho y el revés Y me dice que le encanta hacerlo en la ducha El placer de poco y la envidia de mucha Que le encanta hacerlo en la ducha Que es el placer de poco y la envidia Y ella se ve bien sweet criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Y es que se ve bien sweet criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Cuando te vas al piso, yo me pongo liso Me acerco, te toco y de una me activo Tu cuerpo lo domino para ti, soy atractivo Tú quieres que yo te toque si te gusta el masoquismo Yo no note cuando te roce Ese beef unánime activo de una vez Table carro bien cruel, tonto, neate mujer Que después que esto se acabe nos vamos pa' un hotel Ella se ve bien, soy criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Y es que ese bebé en soy criminal Y lo bate con un movimiento bestial Y se va hasta el piso, yeah, yeah, yeah Se va hasta el piso, yeah, yeah Gakali de producer Jaime Químico, yeah Jody Crazy, George Baby La Goite, Los Químicos Controlando el área La, la, la Porque el pueblo pide música y tú sabes que lo que ¡Woo!